Muy buenas a todos mis queridísimos paramisados, ¿cómo se encuentran chicos? Bien, estamos por aquí de vuelta con el Albion Online Pues nada chicos, hace ya un par de días atrás Les había hecho una pequeña muestra de algo que estábamos organizando de Chill House Y pues ya hoy directamente es la inauguración como tal de Chill House, ¿vale? del gremio Así que pues nada, quería primero que nada darle la bienvenida a todos nuestros próximos o futuros O miembros que se quieran acá integrar en este gremio Recordarles que es un gremio completamente chill En el cual no tenemos ninguna tasa de impuesto, la tasa es 0% En el cual te puedes integrar con cualquier cantidad de fama No se va a desmeritar si de pronto tú recién empezaste Si ya eres un jugador bastante antiguo, bastante veterano, intermedio Absolutamente para nada, no vamos a desprestigiar eso, podría decirse, ¿no? O desvalorar esa parte, ¿no? También mencionarles chicos que pues bueno, es un gremio chill En el cual no es como los típicos gremios en los cuales tú entras Y pues bueno, te tienes que basar acorde a las actividades que el gremio esté haciendo No, acá las actividades van acorde a lo que tú quieras hacer Con quienes quieras hacerlas y como quieras hacerlas, ¿vale? Que de pronto necesites ayuda, algún consejo y todo lo demás se te puede llegar a brindar Pero acá las actividades, cada uno de los miembros son los que se encargan de gestionarlas Que si quieres hacer de unión grupales Pues nosotros como Chill House te estamos dando un grupo de Discord Te estamos dando miembros o comunidad para que con ellos puedas interactuar Y puedas realizar todo tipo de actividades, ¿vale? Entonces eso es algo que quiero dejar bastante, bastante en claro Ahora, otro punto que quiero también mencionarles chicos Es que todo el reclutamiento de Chill House es vía Discord Esto es más que nada como para poder llegar a mantener un orden Ya que pues bueno, el Discord sí o sí lo vamos a estar colocando como tipo prioritario Es decir, tienes que tener Discord para poder entrar al gremio Pues bueno, por allí nos podemos llegar a estar comunicando entre todos La comunicación es más fácil, la organización es más fácil de todo tipo de actividades Incluso también poderles llegar a transmitir cosas importantes, updates y demás Y que se encuentren informados de las noticias del Albion Online Pues es mucho más fácil por ese medio que dentro del juego Ponerme a, no sé, enviarle por acá por buzón Mensaje privado a cada uno de los miembros O colocarles por el chat de gremio, ¿vale? Ya que pues bueno, por lo general yo en mi caso nunca miro ni siquiera el chat Por ahí miro el chat de búsqueda de grupo El de cuando ya estoy en un grupo Y cuando estoy en zonas peligrosas El de combate El resto no miro absolutamente nada más Así que bueno, me imagino yo también pasará eso, mi hermano También, bueno, quería mencionarles De momento Chill House pues este No cuenta todavía con un ranking Podría llegarse a decir, ¿no? No cuenta todavía con una clasificación Así que va a ser un poco difícil Si de pronto nos llegasen a buscar Si de pronto quieren encontrar el gremio Pueden llegar a encontrar el principal Ya que este sí tiene clasificación Chill House Llegan, lo colocan acá Si son rankings o temporada de gremios Y acá van a colocar pues Chill House ¿Vale? Y le dan directamente en buscar No sé por qué no lo está buscando Vale No sé por qué no lo está buscando A lo mejor de pronto no lo está encontrando O el ranking está muy bajo No sé qué haya pasado Pero bueno, en fin El Chill House en el que yo estoy Pues sí tiene Sí tiene Season, ¿vale? Entonces lo pueden llegar a encontrar por allí Y pueden llegar a buscar más rápido El link del Discord, ¿vale? Muy importante El link del Discord de Chill House En el cual ustedes se van a estar integrando Viene siendo Chill House 2, ¿vale? Lo quiero también mencionar Lo encuentran acá en la descripción del gremio, ¿vale? Acá en esta descripción van a encontrar Aquí al frente el link de nuestro grupo de Discord De momento pues todavía no lo he puesto Puesto que, bueno, ustedes ya saben Yo el video lo estoy grabando Es decir, con un día anterioridad Entonces esto quiere decir Que lo estoy grabando el día de ayer Lo grabé ayer Entonces pues todavía no lo he puesto Como porque todavía no ha sido la inauguración ¿Vale? Ya me entienden cómo es la vaina, ¿no? Mencionarles también que, pues bueno Esta es nuestra isla Estamos ubicados en Forsterling Tenemos acá un cofre O bueno, el banco principal Tiene una segunda pestaña Que es comunitaria Es un banco bastante, bastante amplio Esta pestaña, el cual acá No sé, puedes llegar a colocar algo Que quieras dejar para otros jugadores Que pronto lo quieran llegar a utilizar No sé, puedes llegar a colocar aquí Lo que sea Pero tengan un poco en cuenta De que esto es un banco comunitario Es decir, si yo por ejemplo No sé, coloco A ver, digamos No sé Tengo estas Beard Pou, ¿no? Y llegué y las coloqué acá Las Beard Pou Y me fui Y llegó, no sé Otro Digamos, fulanito de tal Llegó a entrar al banco comunitario Oh, vio unas Beard Pou Las puede agarrar Y se las puede llevar, ¿vale? Justamente por eso Se colocó banco comunitario Porque acá todos Tienen acceso a esta pestaña Pues por tema de que No sé De pronto conseguiste algo No te sirve Quieres dejarlo ahí En el comunitario Para que otro jugador De pronto le dé un mejor uso O de pronto Si lo quiere utilizar Pues ahí está Esa pequeña pestaña, ¿vale? Recordarles Que no importa Que nosotros Estemos ahorita En Forsterling Puedes llegar a pertenecer En cualquier otra ciudad Puedes estar en Breedwatch Deathford Marluk Caerleon Limhurt No sé Donde sea que te encuentres Tener la zona negra Ni siquiera en Forsterling La puedes tener En cualquier otra parte Obviamente Pues se va a dificultar Un poquito al momento De hacer actividades De pronto que quieras Organizar en zonas hostiles En zonas negras Más que nada Se puede llegar a dificultar Un poquito por ese lado Pero no pasa nada Recibimos aquí Absolutamente a todos Sin importar la ciudad En la que estén Arraigados Y demás No importa que Ay, que es que yo Quería entrar Pero es que mis cirlas Las tengo en Breedwatch Que es que las tengo En Marlock No se preocupen Mis cirlas personales Absolutamente están En Breedwatch Entonces No pasa nada Chicos Realmente por ese lado No se preocupen Y pues nada chicos Darles la bienvenida Nuevamente Espero se la pasen Bastante genial Espero podamos llegar A hacer cosas Bastante entretenidas Acá en Chill House Ya también Con un pequeño punto Por aclarar Ya que he puesto Muchos me habían colocado En el anterior video Que hay Que les gustaría Entrar en la alianza De por tres Y todo ese mismo tema Por el momento chicos La verdad Si estoy interesado En de pronto Agrandar la alianza Es decir En vincular gremios A la alianza De por tres Pero por el momento Todavía no La verdad Quiero mirar A ver como avanza Chill House Como avanza el gremio Y pues ahí Poco a poco Voy mirando Si las cosas Se ven bastante Prometedoras Si las cosas Van saliendo Bastante bien Se está pasando Bastante chévere Pues entonces Estaríamos expandiendo Como tal La alianza ¿Vale? Eso lo quiero dejar También un poco en claro Para que no digan No pues es que ya Nos dijiste No está ahí Esa pequeña ventana Abierta De la espera ¿No? Entonces pues nada chicos No olvides Si te gustó Pues dale un like Suscríbete al canal Recordarles que acá abajo En la descripción De los videos De aquí en adelante Van a encontrar Dos links de Discord Esto lo quiero aclarar Muchísimo Porque todavía hay gente Que llega al Discord Del canal Al Discord de Padermo Pensando que es Discord De gremio Y no es así El primer link Dice Discord Comunidad Ese quiere decir Que es el Discord Del canal Acá el canal Pues mío El de Padermo Nosotros Y el segundo Dice Discord Chill House Ese es el Discord Del gremio ¿Vale? Para que se integren En ambas partes Por si gustan Que no sé qué Hacer cosas Bastante chéveres Bastante entretenidas Y pues nada chicos No quiero alargar Tampoco más Esta pequeña apertura Bastante interesante Y pues bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao